Soy José Luis Sánchez. He trabajado toda mi vida de maestro de escuela, en una escuela rural, y soy de Algodonales, de familia de Algodonales, desde hace muchísimo tiempo. Este pueblo tiene unos primeros vestigios históricos que se han encontrado en Algodonales. Es un fragmento de una placa de bronce que se encontró en la parte del Parralejo, a finales del siglo XIX, en la cual se hace referencia a unos santos con unos nombres muy raros. Se llaman San Frustuoso y San Augurino. Esos dos santos eran de Tarragona y fueron unos mártires del tiempo de los romanos, que no sabemos por qué habría esa devoción por esta zona, y se encontró ahí ese fragmento de un probable altar desaparecido en esa zona. En la cercanía del pueblo, en dirección a Olvera, hay un yacimiento arqueológico de bastante importancia, al que se llama el Cerro de la Botinera. Han hecho excavaciones, se hizo un centro de interpretación histórico también, que luego no llegó a ponerte en marcha. Y consiguieron que el Papa diera una bula para la construcción de una iglesia, porque si había iglesia, había pueblo. Si no había iglesia, no había pueblo, porque la gente tenía que ir a Misa, a Fahara, y entonces tejieron normativas antiguas. Y fueron tan inteligentes como para decir, si nosotros, el Papa, nos autoriza la construcción de una iglesia, ya tenemos pueblo, efectivamente. A partir de que se construyó la primera iglesia, que no es la que tenemos ahí, es una anterior, pues ya se empezó a asentar de forma estable la población aquí en Algodonales. Hay algunas anécdotas del año 1600 y pico, porque esta zona, lo que es Zahara, la segunda y definitiva conquista por parte de los cristianos la hizo el Duque de Arco, entonces este es el Ponce de León. El Ponce de León, pues se murió y sus nietos, pues ya vivían casi 80 o 90 años después, vivían ya en una España sin enemigos, sin árabes, que eran los enemigos suyos. Entonces las costumbras se relajaron, la gente empezó a vivir de forma más cómoda, ya olvidaron ese espíritu guerrero que tenían sus abuelos y sus bisabuelos que estaban en guerra continua. Entonces vino una vez a visitar Zahara, que era su hija, el nieto de don Rodrigo Ponce de León. Y este duque, desde Zahara, vio este valle, esta zona tan bonita, y se le antojó de venir con sus caballeros, porque eran esos caballos, y se vinieron aquí a Algodonales a conocer este lugar. Como ve usted, acabo de hacer los preparos del gazpacho, los dejo almacenando hasta mañana. ¿Qué tiene? Tiene el pan, el ajo, el pimiento, el pepino, naturalmente, el tomate, que no puede faltar, tanto tomate verde como tomate amarillo, que tomate rojo, lo que haya temporada. Y como no, aceite de oliva de Algodonales, uno de los mejores de Andalucía. Bueno, este gazpacho, que es fresquito ahora para el verano, pero aparte del gazpacho, tenemos una gastronomía en Algodonales súper amplia y buena. Ahora, por ejemplo, la temporada de las verduras, pues hacemos una boronía. ¿Verdad? ¿Qué lleva la boronía? Berenjena, avicholilla, calabaza. Algunas le echan una patatita también. ¿Y eso cómo se hace? Eso es que cuece la verdura aparte, se hace un refrito y se cuece su verdura. Y en otra olla se cuecen los garbanzos. Cuando está todo cocido, se le echan los altos y se echa su majado. Esa es la boronía. Pero no es solamente la boronía lo que tenemos aquí en este pueblo. Tenemos también, en el tiempo, los espárragos. Con los espárragos y se hacen una sopa de espárragos tremenda. También se hacen una buena sopa tostada. Las sopas en el invierno, cuando van la gente a la aceituna, una buena sopa tostada. ¿Qué lleva la sopa tostada? Pues pimiento. Primero, aceite. El pimiento, el ajo, el pan y mucho tomate. Y se hacen una sopa que no me vea. Cuando está la aceituna no me veas tú lo bueno, cómo te queda. En aquellos tiempos, callos, no, una olla de callos. En aquellos tiempos eran nudillos de callos de cabra. Los liaban con sus manitas de cerdo, el buche, la oreja, en fin. Se hacían unos platos de callos que no me vea. Mi madre, me acuerdo yo, que había una señora en la plaza de Abasto que se llamaba Carmen Lamateo. Vamos, ve por un menudillo de callos. Y hacía mi madre una olla de callos. Fíjate tú que somos ocho de familia. Hace tú la olla que hacíamos. En fin, que hay una gastronomía muy amplia. Están bien las manitas de cerdo, el santa. También están muy ricas. Si le hablo de la gastronomía de Algodonales, no termina hoy. Hoy los potres, ¿qué le hablo yo de los potres? Los potres tenemos unos gañotes que no los hay en toda España. Los gañotes, sus huevos, su harina, su limón, su janjolín, su harina, naturalmente. Y el aceite, esos son los ingredientes de los gañotes. ¿Por qué se llaman gañotes? Porque parecen un gañote. Están liados y es como si fuese un gañote. Están buenísimos. Es muy famoso en Algodonales. Y en pocos sitios lo hacen como en Algodonales. Y yo, como algodonaleña, invito a todos los pueblos de Andalucía que pasen por Algodonal. Un pueblo de los pueblos blancos, uno de los más bonitos de España. Además, una gente súper simpática. Tenemos una iglesia, tenemos una ermita y una fuente. Tenemos la fuente Largarro, la fuente Baja, la fuente Cristóbal Gómez. Merece la pena venir a verla. Una fuente con 12 caños cayendo día y noche. Señores, Algodonales, venid a visitar Algodonales. Es un pueblo precioso, una gente muy acogedora. Así que, Algodonales, venid a visitarlo. Algodonales, venid a visitar Algodonales.